Con ideas creativas, son emprendedores. Historias contadas, cuenta propia, la economía de carne y hueso. Comparta la suya también, con Román Ibarra y Rolando Padilla. Por cuenta propia, la economía de carne y hueso. Todos los sábados, a partir de las 9 de la mañana, por RCR 750 AM. Una forma de entender la economía, como parte de su vida cotidiana, es La Otra Vía, por RCR Negocios, 750 AM. Bien, nosotros queremos, antes de meternos en el tema de la escasez, hacer unos comentarios con base en una información que deliberadamente metimos en la oficina formacional, la bajamos de importar la patilla. Y tiene que ver con un hecho que se suscitó, se suscitó en el mes de diciembre. Usted sabe cómo lo decía el señor José, el tema de Puntos Fíos, bueno, en el fin de año suceden muchas cosas, a veces muchos versaron y nos percataron. Y sucedió algo muy interesante, que quisiera que Aurelio lo refiriera, porque tiene que ver precisamente con una situación que, por muchos años, nosotros hemos venido cuestionando acá, por la manera como se desarrolló. Y la forma irresponsable, por no llamar a la otra forma, como se ha manejado desde el punto de vista de la asedaria gubernamental, por ejemplo, quienes fueron afectados en esa ocasión. Don Aurelio. Sí, se trata de que esta semana se eligió la nueva directiva de Seguros Carabobo. Seguros Carabobo era una empresa del grupo Econinvest. Venida cuando a los directivos de Econinvest y a Econinvest con el asunto de la casa de bolsa, se les retuvo, inclusive se les estuvo dos años y medio, sin juicio, encarcelado, sin juicio y fundamentalmente sin acusaciones de ningún tipo. Aquí, en este programa, hemos defendido repetidamente la ética y la forma en que los directivos de Econinvest manejaban sus negocios. Quienes hayan sido clientes, lo sabrán en carne propia, en sentido positivo, porque un solo centavo del dinero de su depositante fue perdido, extraviado, o no devuelto a su oportunidad, a pesar de una intervención por parte de la superintendencia de bolsa, que realmente nos preferiría no comentar para no entrar en detalle en el consorcio. Pero lo cierto es que en los directivos, como no había forma de hacer un juicio que pudiera probar algún tipo de delito, ni siquiera algo desde el punto de vista civil, de multa o nada de esto, fueron liberados en diciembre del año antepasado. Y poco a poco, sin mucha laraca, muchas de las cosas que les conquistaron han sido devueltas, porque es que la razón clamaba al cielo. La más importante de todas, por supuesto, es Seguros Carabobos, que era una empresa fundamental del grupo, y es muy satisfactorio ver cómo ahora el presidente de Seguros Carabobos, de nuevo, Jesús Quintero, que era su presidente cuando empezó este ensañamiento del sector oficial y del gobierno ejecutivo, y otros directivos también del grupo, como Miguel Ocío, que forman parte de la directiva. Esto creo que es algo que debería, por lo menos, satisfacernos, en el sentido de que cuando una empresa, su tren gerencial, trabaja con transparencia, tarde o temprano, la verdad llega y nos sentimos muy complacidos. Señora Ocío. Tenemos varios mensajes. La señora María de Caricuado dice, en diciembre me enviaron 100 euros y fueron 7200 bolívares. ¿Ese era el cambio? Pregunta la señora. Ahora, el señor Luis de Cáceres dice, en Venezuela se toman todas las causas de la inflación, dice él, y no hay forma de salir con las medidas que toman, imagínate que se toman todas las medidas contra la inflación, lo estoy suponiendo, y no hay forma de salir con las medidas que toma el gobierno. Pregunta el señor, o dice el señor Álvaro Pacheco, señor Concheso, por favor diga en el gobierno que el problema económico se resuelve dejando falsificar bolívares y dólares. Eso fue bueno. Los dólares no los pueden falsificar. Desde aquí va a parar la nueva presidenta de la Reserva Federal, la señora Guaidó. Los dólares no los pueden falsificar afortunadamente, por eso es que sigue siendo después de 100 años la moneda reserva. Cualquier cosa puede pasar en el... El único que puede falsificar los dólares es el domicilio. La presidenta de la Reserva Federal, el señor que lo va a hacer, y que los chinos se lo van a permitir, porque los principales acreedores son los acreedores federales, son los chinos. En cuanto a la tasa de cambio, mire señora, eso tiene que ir a la página esta que está prohibida aquí, no en el resto del mundo, pero aquí, pero hay 40 formas de verla que se llama Dollar Today. Ahí sale diariamente, inclusive que ellos tienen el récord de los últimos cuatro años de que empezaron, el día a día de la tasa de cambio, que no la fijan ellos, la fijan los cambistas de Cartagena. O sea, es el cambio a que el... Digamos, el detal del intercambio entre el peso colombiano y el... Y el Bolívar se fija y por ahí se saca la tasa de cambio con el dólar y con el euro, porque el peso colombiano sí es una moneda de libre competitividad como son las de los principales países del mundo. Sabemos que el tema es duro, que el tema es complicado y que el tema inclusive casi está vetado, ¿no? Aquellos que hablan de escasez en Venezuela son a veces, pues, acusados de cualquier cosa. Pero sí es más importante que no cerramos de vista lo que se está planteando en estos días. Aquellos que tenemos la costumbre de leer a diario y que nos metemos en diferentes portales nos alarma sobre la guerra. La forma como en cada región venezolana el tema de la escasez comienza a tener una cara realmente angustiante. Angustiante porque ya prácticamente la ciudadanía, consciente de que lo que consigue hoy no sabe si lo puede conseguir mañana y que es por lo que a veces trata de que privarse a su casa la mayor cantidad de bienes, eso pareciera ser que se va a complicar y se va a complicar a partir del momento en que hemos visto que se ha creado una nueva figura de, mirame, el año pasado, con base, a veces se recuperan algo que se llama ley habilitante, porque hay la ley habilitante que está en proceso, no está activada y que se crea un Consejo Nacional de Comercio Exterior en donde a partir de ahora, pues, todo aquel que quiera importar algo tiene que irle a permiso al gobierno. Desde luego, pues, si no tienes dólares para responder, mi cadive está funcionando a la velocidad que se requiere. Imagínense ustedes lo que pueda funcionar. Esta semana, inclusive, se exitó para la vía CICAT, al sector de alimentos, el sector farmacéutico y alguna parte de la vía gráfica. Y, bueno, los han llamado, pero con base en una oferta de un volumen de dinero que mucho no sabe si realmente se puede utilizar ni siquiera para pagar deudas que existe, porque hay deudas anuladas que no se están en cuenta, nos han podido honrar y que, de nuevo, pues, adquiere despachas mercancías para Venezuela y, como que fuera, van a seguir despachando si no le pagan los reales que le hayan anticipado. Esto tiende a complicarse. Lo que más llama la atención es que estamos hablando de alimentos, estamos hablando de medicinas. Y ya con el caso de las medicinas, señores, las apreciaciones que se da del sector que produce, que comercializa este tipo de productos, que también, que, evidentemente, ha complicado la vida. y, como quiera que las estadísticas son muy frágiles, no sabemos cuántos venezolanos mueren porque no pueden comprar una medicina, ¿no? Así que es lo mismo que sucede para las personas que salen a ese mercado y tienen que regresar a su casa sin ninguno de los productos que salen a buscar. Y aquí, Venezuela, la ventana y vendida se lleva a la casa lo que se consigue y a veces todo lo que se necesita. Pero el tema de la escasez es realmente alarma. Y alarma, también, tomando como válido, aquello que decían dos altos funcionarios a finales el año pasado, el señor presidente del órgano militar que decía Plaza, ¿no? Y también el vicepresidente Jorge Arrasa, que estaba, el gobierno garantizaba que los inventarios de una cantidad de negocios se iban a dar en las posiciones como la existencia para que ustedes pregunten, dense un paseíto por los diferentes negocios y establecimientos que fueron teóricamente, bueno, de ahorita no, saqueados, vamos a decirlo así, al final del año pasado a ver qué está pasando y conversen con los trabajadores los que ya les han dicho el señor, nosotros no podemos registrar ustedes la posibilidad de trabajar. De todo modo, como aquí las cosas se utilizan también, imaginamos que en el mes de jero pues la crisis de desempleo pues será del... ¿no? Si solo por 5 por la inflación será de menos 5, verbalmente. pero lo cierto es que no podemos perder de vista esto y sobre todo no podemos perder de vista que se han cambiado unos directos uno de ellos por cierto muy importante el ministerio de la parte industrial salió el señor Merente uno de esos radicales ya rituales del gobierno metieron a un señor que se llama Barrientos que es un militar que estaba en Minas Flores para que le dejara al tema y de la hora ojalá que el señor Barrientos pueda dar mejor respuesta que el señor Pecano Merente que ya era habitual como en el caso el señor Calón Osorio que las reuniones en las que la asistía pues termina ver arreglando primero la gente al dar la respuesta a la solución y muchas veces el señor dijo ¿cómo se siente el otro? No, yo no dejo de sorprenderme que ese niño está cerca de toda esa calvario que tienen los empresarios de la alimentación para poder cumplir bien en esa vida y debe ser extremadamente frustrante yo creo que estaba cuando mencionaba el nuevo ministro creo que el ministro sí, sí creo que Wilbel Barrientos ¿qué tiene que ver un general de coordinación del ejército con un producto que tiene y servicio y las dos de manera por generalidad ¿no? sería más tranquilo si fuera alguien que había trabajado explorar o en Monaca o en alguna de las empresas de la agroindustria pero alguien que viene en el ejército ¿qué va a saber de eso? además déjame decirte que estos ministros que tú mencionas en cierto modo a mí me dan un poco de lástima porque ellos no son propiamente ministros ellos lo que son es ejecutores de políticas dentro de un contexto que sencillamente es imposible que tenga éxito porque el marco macroeconómico está totalmente equivocado entonces ellos están tratando de cuadrar el sitio de los cuales completamente imposible y hay que un poco entender eso por eso que se ponen tan bravos con los empresarios cuando le dicen cosas lógicas no saben cómo reaccionar porque cuando regresan con esas cosas lógicas al seno del gabinete económico se encuentran con unas paredes de gente que creen que la CIA en Washington lo único que hace es ver cómo compira nosotros vamos a la próxima semana a ustedes les agradecemos su sintonía por supuesto y quisiéramos con la satisfacción de haber cumplido con un deber de orientación mucho más ajustado a la verdad pero bueno aquí vivimos de mentira en mentira y a veces uno también cae en un uso de esa mentira como si fuera una gran verdad así que todos debemos cuidar ustedes que están allá y nosotros que estamos aquí lo vamos a la próxima semana y lo hacemos yéndonos también con algo de música que no se puede tiene que ver con música ya que esta semana el día martes es el día cuando la Divina Pastora se mueve Santa Rosa hacia el centro de la Iglesia de la Iglesia de la Iglesia Gracias.